Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de La Ventana, que dedicamos todos los días después del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy estamos con Javier Baigorri del Partido Socialista. Buenas tardes. Berta Zapater del PAR. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nacho Carbo del PP. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Emilian de Izquierda Unida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El concejal de Ciudadanos que Icola os ha excusado su presencia no podía venir. Primero de todo, ayer se aprobó el expediente para iniciar la contratación del suministro mediante el renting de dos autobuses, de un autobús y un minibus. Coméntanos, Javier. Pues, a ver, el tema de los autobuses en el fondo ya viene arrastrándose como mínimo del año pasado. El asunto es que son autobuses que ya tienen muchos años, no recuerdo exactamente cuánto, pero más de diez. Con lo cual ya han pasado, digamos, del periodo que en circunstancias normales en una empresa sería de vida útil y ya hubieran sido reemplazados por otros más modernos. Pero por las razones que sean, pues no se hizo en su momento. Probablemente si se hubiera hecho hace años, pues se podría haber optado por cualquier adopción, por comprar nuevos autobuses. Bueno, el asunto es que hace un año, cuando ya la situación de los autobuses ya era muy mala, el PP propuso la privatización del servicio, aunque su propuesta al final no recibió el apoyo mayoritario de los grupos. Y bueno, en cualquier caso, lo que se ha decidido, dado que comprar los autobuses, pues significaba un desembolso importante, para lo cual no había partida presupuestaria. Estamos hablando que por renting, la compra de los dos autobuses, por renting, con opción de compra, los dos autobuses saldrán por, si no recuerdo más, 683.000 euros. Para que no se escuche y no sepa qué es un renting. Un renting, perdón, un renting es una modalidad empresarial semejante al alquiler. ¿Pagarías un alquiler? Sí, la diferencia con el alquiler, en el fondo, es que tú estás alquilando, digamos, el uso de un vehículo, de un coche de empresa o de un autobús, y en caso de que, pues, de que por avería, pues no puedes disponer de él o por otros motivos, pues la empresa te provee de otro. En cualquier caso, lo que se ha optado en este pliego es también un mixto entre lo que es el renting y el leasing. Digo el leasing porque al final también es un modelo de alquiler financiero, pero con opción de compra. Y de hecho en el pliego hay opción de compra. En cualquier caso, los modelos de vehículo, pues el microbus tiene, debe tener mínimo 13 plazas sentado y creo recordar que 13 también de pie y el autobús creo que también son 23 sentado y no recuerdo si son 39 de pie. Con unas prestaciones en cuanto a eso, me refiero en cuanto a pasajeros semejantes a los anteriores. El microbus obviamente, pues, hará el recorrido por el casco. El autobús, pues, irá también por Balmuel Puig Moreno. Y, pues, se han obtenido, pues, algunas mejoras propias, en realidad, de autobuses mucho más modernos, como es, pues, en rampa, pues, son mejores facilidades para personas de movilidad disminuida, pues, aire acondicionado y, bueno, en realidad lo que se consigue con esto, pues, es un, conseguir una flota de autobuses más moderna. Continuar con el equipo de gobierno, María. Bueno, sí, yo ayer comenté, pues, eso, que estaba muy feliz porque es una lucha que venía de la legislatura anterior y que, al final, no se consiguió externalizar como quería el PP, porque los demás grupos, pues, estuvimos ahí peleando. Y, bueno, es verdad lo que dice Javier, que se van a modernizar los autobuses, pero yo creo que, bueno, Berta me imagino que luego pedirá que se lleve hasta el hospital y tal, que eso también es algo que se habló en las comisiones anteriores de transporte de la otra legislatura, pero también el reto es un poco modernizar no solamente el transporte, sino lo que va dentro, me refiero, pues, poder llegar a poder pagar con carga, o sea, con monedero electrónico, no sé, que sepamos el tiempo de espera que queda para los autobuses. Sé que eso es una ambición un poco más a la larga, pero, al final, tenemos que modernizar también los servicios porque, si no, nos vamos a quedar un poco ahí al límite. ¿Nacho? Sí. Que veo, además, que apuntabas. Sí, sí, no. Según interesa. Nosotros nos abstuvimos porque, me ha apuntado porque, claro, siempre cometemos, bueno, algunos grupos cometen siempre el error, aunque me alegra que hoy Izquierda Unida lo ha dicho correctamente, la definición de lo que el Partido, el Grupo Popular, estando en el Gobierno, tenía intención y opina ahora, y en consecuencia, por eso nos abstuvimos ayer, que determinados servicios en las administraciones se pueden prestar de manera más eficiente. y, ¿por qué no decirlo también? Más moderna y con un ahorro eficiente, tanto en ahorro de costes como a la hora del servicio, pues que se preste de una mejor manera. Y nosotros pensamos que este tipo de servicio, el autobús urbano, es uno de aquellos que, si se externalizara seguramente con una empresa especialista, pues se prestaría de mejor manera. El Ayuntamiento de Alcañiz no tiene un experto en transporte urbano, no hay un técnico en ningún área del cual emane la responsabilidad de gestionar el autobús y que esté capacitado para, precisamente, lo que decía la señora Emilia, de modernizar el servicio. Eso no lo tenemos. Si queremos modernizar el servicio, seguramente habrá que recurrir a una empresa y que nos haga un plan de modernización de la red urbana de Alcañiz y de transporte urbano de autobuses. Y nosotros creemos que, si se hubiera cambiado el modelo, eso lo conseguíamos, como se está haciendo, por otro lado, en el, bueno, no me atreve un porcentaje porque no lo sé, pero en la mayoría aplastante de las ciudades que tienen una red de transporte urbano. Y nosotros por eso nos estuvimos, por guardar una, por ser coherentes con la propuesta que teníamos nosotros en la recta final de la legislatura el año pasado. Bueno, fue, yo creo que además la señora Emilia, que pone, bueno, pues palabras en boca mía, que yo creo que nunca hemos planteado, no es verdad que nosotros no apoyáramos la externalización o que no formara parte de nuestro criterio, pero sí que en aquel momento, como bien dice Nacho, había unos informes súper contradictorios, pues por eso mismo, porque no había un técnico de referencia, unos contaban el personal, quiero recordar, con unos importes económicos, y entonces como que los datos no eran concluyentes. Se quiso hacer todo muy rápido y es verdad que ahí sí que nosotros no nos parecía bueno pues dejar ese legado sin tener la seguridad de que eso era así. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos a favor o que no planteemos en algún momento, si llegara el caso, una externalización. Desde luego, pues no echando la calle ni a los trabajadores, reubicándolos, por supuesto, el apoyo, porque en aquel momento yo creo que pilló a todos como muy, pues muy de susto, ¿no? Muy de querer acelerar todo. Entonces, pues bueno, es verdad que a nosotros ayer aportamos a favor, porque bueno, pues un renting también es una buena opción. No hay que olvidar, bueno, ahora estaba pensando que yo creo que en Teruel, en la provincia de Teruel, somos Teruel y Alcañiz, los únicos que tenemos servicio de transporte urbano. No hay que olvidar que los municipios de menos de 50.000 habitantes no tienen la obligatoriedad. Ya me gustaría, señora Emilian, que pudiéramos ser como Zaragoza, porque seguramente muchos de los alcañizanos no están habituados al uso de ese transporte, que no quiere decir que no lo tengamos que utilizar, pero muchas veces vamos andando quitando pedanías. Por eso yo decía el ejemplo del hospital, porque eso va a generar un cambio en muchos de nosotros, porque todos no vamos a ir al hospital con el coche. Entonces, pues seguramente ese sea una buena opción. Pero bueno, el planteamiento de ayer yo creo que es interesante, sobre todo porque te asegura, pues bueno, tener servicio todos los días, que era uno de los hándicaps que ocurría cuando se averiaba el autobús, pues que los que lo utilizaban, que normalmente son personas mayores, pues no se quedaban un día sin servicio. Y de esta manera, pues bueno, se cubre el servicio y nos parece una buena opción. Pues seis años uno, siete años otro, pues bueno, veremos dentro de seis o siete años, siempre que haya empresas que quieran presentarse, porque como digo, no es un transporte rentable como para ciudades grandes. Entonces, pues bueno, veremos a ver esas empresas, las condiciones que ponen. Antes de cambiar de tema, Javier, ¿cuándo plazos, cuándo podremos empezar a ver estos...? Según los pliegos, desde el momento de la adjudicación, la empresa adjudicatoria tiene seis meses para poner a disposición del ayuntamiento los autobuses. Podemos hablar mitad de 2020. Sí, aproximadamente. Cambiando ya ahora de tema, uno de los asuntos que se trató ayer, además se aprobó por unanimidad, fue una moción del partido aragonés por el hospital de Alcañiz. Coméntanos, Berta. Bueno, pues ya no por hacer... Bueno, pues llevábamos ya tiempo viendo que esto no avanza, que no funciona. Nosotros presentamos esta moción el 31 de octubre, porque ya veíamos ya desde hacía mucho tiempo que las cuestiones no avanzaban y bueno, pues se ha visto que en este último mes ha habido muchos avances, no sé si buenos o malos, pero desde luego que nos hacen que estemos hablando del hospital. Sí que se intentó por todos los medios, o así lo transmití yo, que desde luego era una moción política, pero que lo que pretendía desde luego era dar una llamada de atención por parte de todos los grupos, no solo del partido aragonés, pues a que la necesidad de la construcción de este hospital y la preocupación que nos genera, pues el hecho de que si existe esa rescisión, pues lógicamente alargará y muy mucho la construcción y la finalización del propio hospital y no hay que olvidar que el hospital de Alcañiz es una necesidad. Entonces, pues bueno, se consiguió por unanimidad. Agradecemos a todos los grupos, pues dar un poco este golpe en la mesa, a ver si nos oyen y por lo menos hacemos un poco de piña para que sea una realidad el hospital de Alcañiz. Javier. Bueno, la normativa de contratación administrativa, pues es muchas veces compleja y no solamente para un ayuntamiento como Alcañiz. O sea, a pocos o relativamente pocos kilómetros, pues está, por ejemplo, la plataforma de almacenamiento gasístico de Castor, donde de repente, pues empresas, curiosamente del mismo grupo, me refiero que el ayuntamiento de Alcañiz, perdón, quiero decir que la que construye el hospital de Alcañiz, pues le torcieron la mano a ni más ni menos que los abogados del Estado o del Ministerio de Industria del Gobierno. Quiero decir con esto que muchas veces establecen los pliegos y el conseguir que se cumplan los plazos y hacerlo de una forma defendible ante tribunales, pues a veces es complejo. En eso, especialmente, entiendo que ante la ciudadanía alcañizana el hecho de que el hospital de Teruel, con la nueva ley de contratos, pues se haya hecho y esté yendo a un ritmo mucho más rápido, pues entiendo que la comparación no sea fácil de explicar a la ciudadanía. Pero el problema en muchísimos casos en estos casos es como demostrar de una forma fehaciente y defendible ante los tribunales que hay un incumplimiento del contrato y que, por tanto, puedes hacerlo. Con lo cual, pues muchísimas veces es lo que se está intentando desde la consejería, entiendo yo, pues es intentar llegar a acuerdos o a propuestas que puedan llevar a cabo, si es posible, por el consorcio adjudicatario, la ejecución del hospital y solamente si es inevitable, pues restindirlo. Pero, vamos, esto es normal, sea cual sea el producto. Y insisto en que la contestación administrativa en esto es realmente compleja. María. Bueno, yo desde Izquierda Unida presentamos una enmienda a la moción del partido de Aragonés que nos parece importante y es algo que en las otras legislaturas también se venía defendiendo por parte de la ciudadanía y es que la consejera viniera también aquí a Alcañiz a darnos explicaciones a toda la ciudad de cómo iba la actual construcción. Por otra parte, yo creo que en este tema hay que ser contundentes y decir la verdad que es una vergüenza lo que está pasando con la construcción del hospital y sobre todo, como luego Sengenacho va a decir que era mejor el otro modelo de hospital, sobre todo porque hubo una lucha muy intensa por parte de la ciudadanía que paralizó ese modelo de hospital y que al final se ha puesto por un hospital público y donde Lambán prometió que el hospital público estaría en cinco años. Han pasado los cinco años y ahora está con la estructura o ni siquiera acabada cuando debería estar ya totalmente finalizado. Luego nos dijeron que para el 2021 y ahora nos presentan que hay dificultades con la empresa realmente a la ciudadanía. Eso nos tiene que dar un poco igual. Lo que se tiene que hacer es poner en marcha todo el mecanismo para que se cumplan las promesas que se hicieron y que en el 2021 no esté acabado. Es verdad que sí hay dificultades y todo es muy costoso en la administración, lo sabemos también en el ayuntamiento, pero bueno, que la ciudadanía no tenemos la culpa. Entonces, seguro que también hay mecanismos para que todo se acelere, para poner presupuestos donde se pueda agilizar y poder pagar las anualidades del hospital y que pueda estar finalizado en ese momento. Desde el otro día estuvimos con Ignacio en la consejera, viendo a la consejera y ya le trasladamos que desde luego desde Alcañiz vamos a estar defendiendo con uñas y dientes los intereses de la ciudad y que nos van a tener enfrente si esto no avanza como debe de avanzar. ¿Qué os dijo ella que os trasladó en esa reunión? Bueno, nos trasladó lo que dijo ayer Ignacio en el pleno, nada nuevo, que en ese momento tampoco se había finalizado lo que no se había finalizado, los plazos que le habían dado a la empresa y bueno, que tenían que esperar a ver y que pues lo mismo que dijo el otro día, que si no habría que resolver el contrato. Luego salía en prensa que ayer tuvieron una reunión y bueno, de esa reunión ellos no sabían nada o por lo menos no nos lo transmitieron. Nacho. Bueno, en una moción sobre el hospital de Alcañiz me gustaría no darle mucho tinte político pero claro, las gentes del Partido Popular en la provincia de Teruel hemos sufrido, bueno, en general en la geografía española pero en Teruel por nombrar algo cercano hemos sufrido los gritos de las gentes de las cuencas mineras con el tema del carbón las amenazas del cierre de la térmica cuando gobierna el PSOE suelen irse de rositas o incluso aumentan en votos en Andorra cuando el Partido Popular entró en DGA o en el gobierno de Aragón y fue el primer gobierno de Aragón que de verdad puso la primera dio el primer paso para aquello que tanto poníamos en los programas electorales todos los partidos fuera una realidad independientemente del modelo de construcción del hospital porque allí iba a estar el Salud prestando el servicio no iba a estar Adeslas ni Sanitas ni ninguna empresa privada haciendo la atención primaria y todos los servicios que hoy en día se dan en el actual hospital seguramente habría servicios como los que ahora están externalizados que no privatizados que a lo mejor incluso cabían en ese hospital con mejores prestaciones pero claro nos vendieron una moto me acuerdo el haber ido a los terrenos del hospital con compañeros de partido y recibirnos con los escraches tan famosos que se hacen a otros compañeros de partido fuera de nuestra provincia creo que no se han hecho pero fuera de Teruel sí que se han hecho aquí más colectivos pues va gente del Partido Popular a los terrenos de hospital y te aparecen una maraña de vecinos de tu ciudad pitándote en los oídos entonces claro después de eso ahora no decir no darle ningún tinte político a toda esta historia pues resulta tremendamente complicado porque al final claro de tonto uno pues se cansa entonces claro esas mareas blancas yo lo que pedí ayer en el pleno es que con el mismo ímpetu que salieron entonces en 2015 en 2014 a pitarnos a las gentes del Partido Popular por dar el primer paso para que hubiera un hospital nuevo en Alcañiz salgan ahora que no lo han hecho en tantos meses que esta que había parado hace unos meses había unas elecciones pasaron cuatro caminos para levantar polvo hace unas semanas había unas elecciones algún alcalde se hizo una foto con alguna consejera y aquello se iba igual y hoy estamos con un hospital de Alcañiz que no está ni al 10% de ejecución y que está a punto seguramente de rescindir el contrato o ya veremos a ver dónde acaba que no tiene la culpa el Partido Socialista o los que están en el gobierno a 100% pero la realidad es esa que el Partido Popular fue el primero que dio el paso para que el hospital de Alcañiz fuera una realidad se recibió el contrato se aboga por otra manera y estamos en 2019 a punto de que aquello fracase y también porque como la moción es del par sí que pasando un poquito por encima no entrando tanto en la guerra como ayer yo les invité a los compañeros del Partido de Aragonés que como forman parte de ese gobierno tan raro que han montado en el Pignatelli que vayan directamente al despacho que la misma moción que ayer aprobamos como no podía ser de otra manera todos los grupos igual los de OHL son amigos vuestros igual podéis también hablar con ellos con el vicepresidente del gobierno de Aragón pues todas estas exigencias que vamos a pedir al gobierno de Aragón pues directamente vía rápida lleguen allí al Pignatelli yo no estamos bueno nada por alusiones simplemente por decir en aquel momento en el que se hizo aquel formato de hospital es cierto que luchamos y muy mucho para que los servicios sanitarios no estuvieran dentro pero es verdad también que esto que viene hoy con esta noticia de este mes último no es novedoso es decir yo creo que todos sabemos y llevamos exigiendo durante mucho tiempo que esto está parado con eso nos quedamos muchísimas gracias a todos por venir buenas tardes adiós adiós Gracias por ver el video.